Y que decir tiene que los colores es un elemento que nos ayuda a resaltar determinados aspectos de la información y en Excel, pues lógicamente no podía ser menos. Entonces disponemos de un par de herramientas que nos permiten alterar el color por defecto, el negro sobre blanco de las hojas de cálculo que construimos por defecto. Por ejemplo, nosotros aquí hay algunas columnas que nos gustaría, por ejemplo, resaltar y rellenar el fondo de las columnas con un determinado color. Tenemos para ello la utilidad color de relleno, que es este botón con su menú desplegable en el cual le podemos aplicar el que tenga seleccionadas por ese momento, que es el último que le hemos dado, que parece ser que es un amarillito, o incluso podríamos, cualquier columna, podemos resaltarla seleccionando cualquier color de relleno de todos los que tenemos aquí. Los ojos de relleno que utilizaremos serán los claritos, y nos van a servir para resaltar o para diferenciar determinados aspectos de nuestra hoja de cálculo. Diferente cuestión es el color propio de la fuente que está escrito en los datos, que en todos estos casos continúa siendo negro, que es el color por defecto, pero que yo podría alterar. Por ejemplo, aquí podría decir que el color de fuente, que es este icono de aquí, podría decirlo en rojo, que tenía por defecto porque hay un dato que a lo mejor que tengo que contrastar todavía, pues entonces para dar un aviso, podría utilizarse en multitud de ocasiones, puede darle un color determinado, o bien porque le quiero aplicar un color, el que sea, por ejemplo, estas cantidades, un azul, o una línea, por ejemplo, de rótulos, pues darles un color diferente de los datos, por ejemplo, un azul un poquito más intenso, etc., pues para que nos quedara, en definitiva, la hoja nos quede más clara y más elegante.